qué tal queridos amigos bienvenidos de nuevo a este tu canal de aventuras eléctricas súper importante suscribiros al canal y si os gusta esta historia me lo dejáis en los comentarios me voy de ruta con patinetes potentes esos patinetes que molan muchísimo y que un montón de gente los está adquiriendo a pesar de que con la nueva ley estamos todos un poco expectantes a ver qué ocurre con nosotros si la policía multa no multa si nos para si nos llama la atención pero bueno mientras tanto nosotros salimos a rodar así que espero que os guste el vídeo espero que disfrutéis hasta luego bueno vamos a empezar una ruta a ver qué impresiones tengo yo con la gente rodando con people estás llana gore? venga tiene aceleración esto tiene una aceleración lo primero que me gusta mucho es el manillar me encanta tío no había conducido algo parecido tan tan estrecho aquí mira con música venga aceleración bueno pues eso que me gusta mucho el manillar la verdad porque la proporción rueda eje es muy buena y luego por lo que veo la luz del display hace algo raro no? ah no vale vale hace reflejo la farola muy bien ah perfecto vamos a ir vamos a acelerar un poco qué tal va Yolanda vale otra de las cosas que me gusta mucho es la plataforma tío el diseño tío es que tiene un diseño muy guapo para para patinar sabes para hacer giros así rapiditos no tengo que coger alguna luz eh esta está bien pero es lo que es manillar igual un poquito abajo no? no no pero lo puedes elevar eh si si se puede poner a la altura que tú quieras vale vale un poco más de luz que David? muy bien una aceleración muy buena joder parece mentira no parece te montas y dices parece este juguete eh vamos a darle un poco más cándula bueno ahora vamos a 25 kilómetros por hora que es lo que la ley nos nos deja y la verdad es que la calidad de rodadura del patinete es muy buena vamos por un asfalto bastante liso con algunas pequeñas irregularidades pero la verdad es que apenas las noto o sea noto como que va hoy en un neumático con cámara con aire y no es así porque estas ruedas al final que colocan estos ETAO DUAL GT son macizos así que oye la calidad de rodadura es muy buena y parece que vamos en un patinete bastante más aparatoso digámoslo así y no vamos en la mínima expresión genial ahora viene una subida y mantiene la velocidad como podéis comprobar 25 no me da ningún tirón la gestión de la BMS correspondiente a la fuerza que tiene que transmitir batería o la energía que tiene que transmitir el motor la ha gestionado muy bien la verdad a pesar de lo nervioso que es en aceleraciones ¿no? de parado a 20 por hora luego una vez que estas en ruta digámoslo así es todo suavidad voy a echar un vistazo hacia atrás viene la gente por ahí bueno voy a irme hasta la esquina hasta allí hasta la curva nada un bache perfecto esto es una maravilla de tipo esto es una gozada tiene frena regenerativa no tiene manetas de freno como podéis comprobar y todo es bastante hay que tener un poco de cuidado hasta que le pillas el tacto porque es bastante brusco la frenada y como llevo guantes no tengo mucha sensibilidad bueno vamos a parar bueno ya veis que podemos hacer rutas con el ETAO DUAL GT sin ningún problema con cualquier patinete eléctrico así que que más puedo decir en los próximos vídeos intentaremos meterle más caña por terrenos más más no sé más bacheados y así comprobar la maravillosa suspensión que tiene mirar estamos ahí mira Alain y yo estamos ahí gracias Alain por ayudarme a editar estos maravillosos vídeos y os recuerdo que estamos todos nosotros en patinetes Vizcaya en Telegram así que animaros por favor que hacemos rutas de este tipo y de otras para cualquier tipo de patinetes eléctricos edades y demás así que apuntaros ¿verdad Alain? sí edades y demás no, 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 tienes que poner algo de eso para que sepan que no somos peligrosos que no somos chungos ni unos macarras ¿eh? joder con esta nueva canción creo que somos muy chungos jajaja la llevan para esto joder hay sal sal y sal porque claro estamos a 6 grados ¿no? venga vamos a pegar un acelerón venga va una dos y tres bueno no está mal ¿lo tienes limitado? no estoy deslimitado ¿des? si joder ya decía yo vale vale luego lo deslimito este se pone a 55 pero ahora voy en eco, ahora en eco no pasa de 30 el peso es lo único que le... ya, con tamaño está de puta madre sí, con tamaño sí lo que es estrechito también es como el ex porque es un poco... es que es la hostia ¿qué ha dicho? es que es la hostia ah mira ¿ves? si la gente nos quiere tío estamos todo el rato pensando que somos unos delincuentes y la gente no hacemos mal ninguno que mal vamos a hacer no hacemos ruido no contaminamos ni robamos ni nada donde vamos tomamos algo ¿no? que también hacemos algo de gasto cuando salimos con los amigos sales otra manera de salir que si no andais que no haces deporte es que no quiero hacer el norte bueno pero esto que más calorías eh tío estar aquí en tensión de pie el equilibrio agarrarte al manillar exactamente me hace un ruido cuando cojo un bache como que hay algo suelto y pensábamos que era algo de dentro como un caudillo y no... no sé si es el cable y le hemos puesto una almohadilla no pero yo creo que... que no sé lo que es algo por ahí que cruje ¿es así? no sé no no es un crujido es como... como si hay algo suelto clac 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 ¿sabes? y lo ha desabierto y nada es que no lo pudimos sacar está todo súper metido yo no sé yo no sé bueno pues nada se comporta del puñete de la madre puedes ir a rodar con cualquier tipo de patinetistas tengan potentes o no o no porque se comporta estupendamente ¿tienes un botón rojo, Yolanda? dale al botón rojo en la izquierda hay así tienes la luz de posición que no la tenías puesta pues que se ha ido fundiendo no 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 la vez acelera tengo pocos de estos de repuesto para ponértelo para adelante que quiero para tener luz no es que voy a cuidar de estos ¿sabes? ya los tengo en casa y los tengo para adelante lo que quedan saben y no se que qué guapo chaval, es que no notas que voy en rueda maciza, nada con un brazo, a tomar búbulo, bueno chicos, tengo que soltar esto, así, algo así, bueno a vosotros que os lo roben, vale, vale, lo meto aquí y listo bueno, a ver, que os pueden robar los patinetes, ladrones y un para adentro, todos los patinetes adentro, hay alguna ventaja tengo que tener bien, bien, pues nada, vamos a tomar algo, para coger calor, gracias José Manuel bueno que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.